A todo el equipo de Encadena TV, Oscar, Gaby, muchas gracias por atreverse a hablar de las cosas que nadie hablaba en Cancún, por balconear los malos aspectos de la ciudad, pero también por edificar los buenos. Muchas gracias por adoptar Cancún, por adaptarse al ecosistema de Cancún, por traer esta nueva propuesta y formato y por haber crecido con nosotros y haber sobrevivido los últimos 20 años tantas cosas en Cancún. Les deseo que sigan con ese tono local, pero con una perspectiva global en todos sus análisis, que sigan apoyando a todos los empresarios, tanto grandes como pequeños, y en que sigan siempre reflexionando con una voz de servir siempre al ciudadano. Que sean ustedes esa voz del ciudadano. Muchísimas gracias por existir. Muchas felicidades.